¿Qué es eso de andar dejando? Lazy Suárez, con las chicas de Alma Bella Yo no sé ni sé cómo dejaste morir, morir esta pasión Tú tomas la fuerza del engaño y así, así todo acabó ¿Qué es eso de andar dejando? Corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de loco ¿Qué es eso de andar dejando? Corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de loco Del amor a amor no sabes nada, no pudo enseñarte mi cariño Este corazón ya se ha cansado, sigue a tu manera tu camino ¿Qué es eso de andar dejando? Corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de loco ¿Qué es eso de andar dejando? Corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de loco Y nos vamos Por todo el Perú Alma Bella Lazy Suárez Ay, mi vida, qué cosa de loco Y dejaste morir el cariño que había en mí Ay, mi vida, qué cosa de loco ¿Qué es eso de andar dejando? ¿Qué es eso de andar dejando? Corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de loco ¿Qué es eso de andar dejando? Corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de loco Se acabó Se acabó ¡Gracias!